Vuelvo a sentir tu pasión Salsa, cañaveral Vuelvo 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 No puedo comprender lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día no consigo concentrar Fue una sonrisa dulce que no podré olvidar Me enamoré de nuevo y es difícil de explicar Vuelvo a sentir porque tu nada era felicidad Vuelvo a mirar Vuelvo a mirar El brillo intento que pide el sol Con tu mirar Me vuelvo a despertar el amor Y puedo dejar Lo duro de mi vida Si atrás Antes de conocerte me invadí a la soledad Con una amargura Copa, copa y nada más Ahora que estás tan cerca Casi logro olvidar De esos momentos De esos momentos tristes Que al pasado quedará Vuelvo a sentir Por tu nada felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso de pensar El brillo intenso de pensar Con tu mirar Me vuelvo a despertar el amor Y puedo dejar Lo duro de mi vida Lo duro de mi vida Si atrás Que me quemo Que me quemo Salsa Cañaveral Humberto Fabor Vuelvo a sentir una gran felicidad Que en lo triste ha quedado atrás Vuelvo a sentir una gran felicidad Antes me invadí a la soledad Vuelvo a sentir una gran felicidad Tu mirada me hizo cambiar Vuelvo a sentir una gran felicidad Vuelvo a sentir una gran felicidad Vuelvo a sentir una gran felicidad Nene No te toca Vuelvo a sentir una gran felicidad 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 Tu mirada me hizo cambiar mamá Vuelvo a sentir una gran felicidad Vuelvo a sentir una gran felicidad Vuelvo a sentir una gran felicidad Vuelvo a seguir por la felicidad